¡Suscríbete al canal! Casi se me acaba la paciencia Yo que ya dudaba del amor Y de pronto sucedió Un milagro que seguro el universo me mandó Tú me caíste en el cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Tú me caíste en el cielo Te creo y no me la creo Desde aquel día no hay nada que pueda pedirle a la vida teniendo tu amor ¡Qué bendición que llegaste! Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo, eres mi vida y mi cielo ¡Qué bendición que llegaste! Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo y me caíste de... Cielo 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 Cielo